Bienvenidos a Miradas. Cuando nos acercamos a los salmos, descubrimos las emociones del salmista ante lo que sucede en su vida y cómo vive esas circunstancias y las manifiesta en una sincera confesión delante de Dios. Por esa razón son tan apreciados los salmos, porque siempre hay un salmo que cuadra exactamente con cada situación, sea la que sea. Estamos terminando nuestro recorrido por el salmo 115, que está dedicado todo él a reconocer y proclamar la grandeza y cercanía de Dios. Cada día leemos los últimos 10 versículos del salmo y comentamos una pequeña parte de los mismos. Por lo tanto, comenzaremos leyendo esos versículos. Los versículos 9 al 18 del salmo 115 Dicen así Oh Israel, confía en Yahvé. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahvé se acordó de nosotros. Yahvé se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahvé bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Yahvé, desde ahora y para siempre. Aleluya. Con todo lo leído en nuestra mente, vamos ahora a leer de nuevo el versículo que hoy comentaremos. El versículo 16 del Salmo 115, dice así. Los cielos son los cielos de Yahvé y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Como te habrás dado cuenta, hay dos partes muy claras en este versículo. Lo exclusivo de Dios y lo que ha delegado en la humanidad. Vamos a ver por separado cada una de esas partes. El versículo comienza diciendo los cielos son los cielos de Yahvé. Y cuando aquí se dice los cielos, no se refiere a donde están las nubes, ni donde se encuentran las más lejanas galaxias, sino al glorioso lugar de su excelsa morada. Pues bien, de ese lugar deja muy claro que es exclusivamente suyo. Allí, como sabemos por otros salmos, no puede entrar nada que no tenga su perfección y santidad. Pero la segunda parte del versículo es todavía más sorprendente y reveladora. Pues dice, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Estas palabras llevan nuestra mente de inmediato a Génesis 1 donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Realmente asombroso. El Creador cede la tierra a los hombres para que la dominen y gobiernen como delegados de Dios. Es decir, la tierra es de Dios, pero la ha cedido a la humanidad sin cobrar alquiler. Meditemos en esto. ¿Cómo estamos tratando cada uno la propiedad de Dios en la cual vivimos? Cuando venga a pedirnos cuentas que vendrá, ¿qué le diremos? El cuidado del planeta es una cosa seria. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga. La historia de Dios y el tipo de peces de Dios y el grave se rehisel en el cuidado de Dios Gracias.